¡Mamor, ponte algo lindo! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Te acabó la noche! Tengo un poquito calgada, pero vengo bien. Un poquito nomás. Mira, aquí tengo una cosa tuya. Buenos días, ¿cómo están? Aquí tengo una princesita que se va a hacer para darme un besito. Te amo. ¿Estás lista? Sí. Ven para tu escuela. Disfruta mucho. Creo que cuando tengas miedo vas a decir ¡Ay, Dios mío! Con lo que me gusta a mí la escuela. Tienes que disfrutar mucho de la escuela. Esta etapa de la escuela es espectacular. Aprender un montón. Disfrutar mucho de los compañeros. Y de todo. Te amo. Buenos días, familia. ¿Cómo va eso? Aquí llegando a 6 y 0. Ahí está. Ya son las 10 de la mañana, pero llegando ahora para poder entrenar un poquito. Y nada, les mando un beso, un abrazo. Lo que necesiten para que tengan el día con alegría, con sonrisa. Recuerden que un día es sin sonreír, es un día perdido. Así que venga, haced felices y tened mucha paz. Un beso. Bueno, familia, ¿cómo va eso? Bueno, estoy aquí buscando porque entré al carro y hay una libélula chiquitica, pero desaparecido. Estoy buscándola y no hay manera de ver si la veo y os la enseño porque está aquí en el carro copla. Ya voy, ya voy. Voy a tocar cortarme el pelito. Pero bien, rapaíto por aquí, rapa, rapa, rapa. A ver, señor Lebrayba se me va a dar muy bien. Por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué foto más ve? ¡Y el apellido favorito! ¡Ya tú sabes! ¡Ya sabes! ¡El apellido favorito es el de... ¡Caldito de la Mari! ¡Cuándo estoy en Sanofood! ¡Que sí, que sí! Mira, me voy a comer que estoy trabajando en un ambiente intenso pero... ¡Mira cómo nos trata! Ok, almochito y comidita saludable ¡Cuidado! ¡Que estés bien! ¡Gracias!